Más de 15 capítulos en el aire Raúl, pero nos ha quedado un saldo por ahí Porque hay algunos casos que no dan la talla, otros que dicen Es graciosito, pero no da para todo el caso Así que a esta secuencia la hemos llamado La basura de la basura Huele, pero aso, ya está pegada ya Hay que sacar con espátula esa porquería Es parte de la tierra ya Es la basura de la basura Eres basura Hermano, ¿cuál es tu nombre? Bienvenido Víctor Pésimo, pésimo, y esto se edita, así que lo cortamos Ok chicos, vamos a empezar de nuevo Profesionalismo, por favor, ¿sí? Gracias Ah bueno, yo estaba acá, ¿no? Hola mi hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Víctor Pésame qué diferencia, qué bonito Víctor, ¿qué tal? Esta queja de qué índole es, dime Amorosa, sexual, dinero Hijos abandonados, parálisis, falsas Económica y laboral Económica y laboral, me encanta Me encanta, porque cuando nos tocan el dinero Duele Cuéntame hermano, ¿qué ha pasado? Esta basura tiene nombre, seudónimo Ivón se llama Ivón se llama Uy Ojo que todas las declaraciones que vas a vertir a continuación Son meramente tuyas Si estás en pleno uso de tus facultades mentales Sí, ya Oigan hermano, cuéntanos, ¿qué te hizo Ivón? Desde algo más o menos hace 10 años Yo era practicante todavía 10 años ya de esto Sí, por lo menos Caramba Si es que no es un poquito más Está dentro la espina Sí, 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 porque fue Fue mi segunda práctica recién Yo todavía era estudiante universitario Ok Yo estudiaba Derecho Entré a practicar a una notaría No voy a decir el nombre de la notaría Porque todavía tengo personas conocidas ahí dentro Ok, no, no, no importa Acá la basura es Ivón, no la notaría Sí, sí, sí Muy bien Total que yo trabajé ahí casi un año Aparte de que nos tenían en otra razón social Y por recibos Entonces estaban bajo recibos Irregularidades varias Llegó el día de cobrar Todos cobran con recibos progresarios Y con cheque nomás, ¿no? Y cheque Entonces bajo para recibir mi cheque De la oficina Me recibe Ivón Que para esto estudiaba En mi misma facultad que yo Me llevaba dos ciclos más O sea, la veía todos los días prácticamente O sea, no eran amigos Pero Ivón sabía quién era Serán conocidos Sí ¿Se levantaban las cejas cuando Cuando se miraban era O no llegaban a la levantada de cejas? No tanto creo, no tanto Ah, no había tanta confianza Un buenos días quizás Buenos días De repente Sí, sí, sí Ah, ya, bueno Lo básico, lo básico Lo básico, pues, ¿no? Entonces, total, me dice ¿Sabes qué? Eh, Víctor, este Este mes ha llegado tarde Demasiadas veces Y hemos decidido que No te vamos a pagar tu sueldo Bueno, pero llegaste tarde demasiadas veces Honestamente Ya pasaron diez años Ya maduramos Podemos aceptarlo Sí, sí De todas maneras O sea, tipo No sé Digamos, de los seis días ¿Seis días trabajabas? No, pues, o sea El mes unos veinte Veinticinco, pues, ¿no? Ya Veinticinco Espera ¿Por qué hasta sábado? No, no O sea, ¿cuántos días trabajabas? Ya, digamos, veinticinco días tiene el mes Ajá Con el corazón en la mano Con la mano en el corazón Porque Ah, Tommy, ayúdame Con la mano en el corazón De esos veinticinco días ¿Cuántos llegabas tarde? Y no me importa No te digo tarde de una hora Hablo de Las nueve de tu entras Tú llegabas nueve y cinco Eso ya es tarde ¿Cuántas veces de esos veinticinco días? Quince ¿No te parece que lo... O sea, quizás Quizás no quitártelo todo, ¿no? Claro Pero un descuento del cincuenta por ciento Normal que me descuente Lo que corresponde Normal Normal que me descuente Obviamente Y es más Estamos en una notaría Y todos prácticamente O está todo lleno de abogados O somos gente que estamos Estudiendo de derechos Claro, cuando no sean de leyes Entonces, obviamente, ¿no? La que era mi jefa Siempre nos trató súper bien Nos daba regalos Siempre en nuestro cumpleaños Siempre nos llevaba a comer Entonces, yo no le quise hacer Mucho problema Claro Entonces yo dije, Dios no Porque sabía que iba a sacar cara por mí Ajá Entonces, simplemente agarré Y le dije, ok, perfecto Subí Le conté a mi jefe Le dije, ¿sabes qué? Ha pasado esto Yo mañana ya no vengo A la semana siguiente Gracias a Dios Me recomendó para una chamba Súper buena Ganaba tres veces Ya no era practicante Ya era, o sea Chamba En serio O sea, ya llegabas temprano No No Pero me lo permitía, menos mal Eres frescura Esa es la nueva La inauguramos Pero, o sea, igual No era correcto Que me descuente todo, pues, ¿no? O sea, menos mal No sé, tú eres el abogado Es correcto, doctor Que te descuenten todo No, definitivamente Al día siguiente yo podía Al día siguiente yo podía Oye, y si esa era Una práctica oculta Y fallaste Y cuando te ibas Hubiera llegado a gerente ¿Qué tal? No, no, porque sí le dejé en claro Las cosas Porque obviamente Como sea, estudiamos en la misma facultad Le dije, ¿sabes qué? Oye, bueno Nosotros Estuvimos en el mismo sitio Y todo Tú sabes lo que estás haciendo No voy a hacer nada más Pero al final ¿En qué quedó? Y vos, bueno Te descontó toda tu plata Te fuiste a otro lado O sea, hasta ahorita ¿Trabajaste mejor? ¿No te la volviste a cruzar nunca más? Hasta ahorita me deben Los 800 soles que me pagaban En ese sitio Ah, ¿todavía no te han pagado? No, jamás me lo pagaban Pero métele la demanda Con 10 años de interés No, pero o sea Igual Como siempre Cualquier cosa que he necesitado Derecho Igual iba a esa notaría Y creo que me las he cobrado Pero no de ella No vamos a especular Todos hemos pensado lo mismo Pero no vamos a decir nada Mi hermano Deseo de corazón Que ahora pues Estés llegando mucho más temprano Espero de corazón Pues que Que las cosas hayan sido para mejor Parecen que sí Pero igual Ivón Esa vaina no se hace De repente era una prueba secreta Ivón Pero no se hace Pero uno tiene que Adivina qué Los practicantes También comen Así que gente A los practicantes también Su respeto Su comida Regálale un pan a un practicante Hashtag un pan para un practicante Entonces mi hermano Ahí quedó la queja con Ivón Si tuvieras a Ivón Delante de ti en este momento Ahí está Ivón Ahí es Ivón Te está mirando No le pagué Practicante ¿Qué le dirías? Ivón 10 años he esperado Para decirte esto Me dieron mis 800 lucas Eras administradora De la notaría De la notaría Te odio No puede más Así que todo el público Buena basura te va a ayudar A darle tu mensaje ¿Qué le decimos a Ivón? Ivón ¡De basura! ¿Cuál es tu nombre hermano? Josué ¡Hola Josué! Perfecto Nos sentimos en terapia Josué bienvenido Eso es por encargo Eso es por encargo Eso es de parte del Olimpo para Poseidón De Olimpo para Poseidón Me suenan ¿Ah? Me suenan Ya han estado en algún caso ¿verdad? No es por el tema de descarada publicidad Pero va por ahí Ah verdad Que le mandamos un mensaje creo ¿no? Va por ahí Uy ya A ver Sucede que con Poseidón El Olimpo Trabaja en un grupo de voluntarios Sucede que Poseidón Sale de un tiempo De los voluntarios Porque Conocí a una chica Pasó un buen tiempo Todo por ahí No sé qué habrá pasado Pero lo deja O sea Poseidón Era de este grupo Sí Del Olimpo Y él se retira del Olimpo Un ratito Para estar con una flaquita No sabemos qué pasó Y regresa solo Exacto Revesa porque estaba Estaba mal Entonces El Olimpo Como amigos Lo apoya mucho Tanto así Que cuando salió La descarada publicidad Del Toby El Olimpo Zeus y Kronos Solicitan un video con Toby Y tú lo haces Qué miedo Tus amigos Dicen Todos se denominen dioses De una época loco Pero está bien Estamos en la época Entonces Tú le haces el video Él feliz Se sintió mejor Le mostró todo el video A su familia Y quedó con una anécdota Sucede que un tiempo Llama a uno de nuestros amigos Que trabaja En un establecimiento De hospedaje Y le pide que Oye hermano Por favor Para poder ir Ya genial Lo reciben Entonces dice que Llega normal Cuando lo registra Ve que es él No hay problema Y ve un hombre conocido Ya después de un año Parece que Poseidón Volvió a encontrar Poseidón No aprendió Y desde ahí Volvió a salir De los voluntarios O sea Volvió a cometer La misma jugada De la última vez Lo peor es que Lo queremos Nuestro amigo Ya volvió ¿Lo volvieron a dejar? No, no, no Todavía sigue Esperemos que Por favor Sí duren Y porque ya no hay Descarga de publicidad Para hacer otro video Claro Espera que esta vez Poseidón sea feliz Esperamos que sí Entonces la queja Es un baboso Eres un baboso Para el Poseidón Para él Porque no sabemos Porque no nos has explicado Los pormenores Pero perder esta chica No es muy conveniente Para Poseidón No sabemos No sabemos Pero es su vida Solo que Él es baboso De repente esta chica De repente esta chica es buena Y él está enamorado Y todo bien Pero ustedes le dicen Baboso Sí, por si acaso Por si acaso Es que Le mostró Le mostró el video Que le hiciste A toda la familia Y que vuelva De nuevo No sé cómo yo Explicaría eso A mi familia El pueblo clama Por decirle Eres baboso Y se lo decimos Por si acaso Hermano Figurita repetida No llena el álbum Si la familia Se alegra De que ya no esté Por algo es Mamá sabe Mamá Mamá te quiere Y te ha cuidado Si mamá está alegre Que esa chica no esté Por algo es Pero bueno Y si los amigos No están muy conformes Si ya tu amigo Tus amigos del Olimpo Te dedican Un eres baboso Por si acaso Es que sienten miedo Así que Muy bien Poseidón Rey del mar No te me hago es causa Por favor Que hay tantos peces en ti Así que No te me quejes Coudo No repitas el plato Si la gente se preocupa Hay algo detrás Así que ¿Qué le decimos a Poseidón? Que repitió plato Señores Poseidón Eres baboso Eres baboso Por si acaso Eres basura Cuéntame Cuéntame ¿Cuál es tu nombre? Lalo ¿De qué índole es tu queja? Monetaria Amorosa Escabrosa Cuéntame Has pasado Más de 18 años Lo que me ocurrió Con un profesor De la facultad Prácticamente El huevón casi me caga Para no graduarme No, 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 no ¿Cómo es eso? Profesores cagones Han habido un montón Pero este profesor Ha sido tan cagón Que puedes denunciarlo Con todo nombre Y apellido ¿O quieres poner un seudónimo? Seudónimo Ya, ha sido Hace 18 años Bueno, vamos a hablar Con el seudónimo del profesor ¿Cuál es el seudónimo De esa basura? En la facultad Le decíamos Julio Carmelo ¿Fulvio Carmelo? No, Chisiricósoro Profesor Chisiricósoro Cuéntame por favor ¿Qué te hizo esa basura? Lo que sucede Que en un ciclo verano O sea Un grupo de mis amigos Estaban llevando el curso Con el profesor Y yo estaba llevando Otro curso Y mis amigos Justamente van a la biblioteca Donde me encontraba yo Y me dicen Este, Lalo ¿Has visto a Julio Carmelo? Y yo le digo No, está en la fotocopiadora Y estos jóvenes Bajan a la fotocopiadora Y yo salgo A mi clase Y estos cojudos Lo comienzan a joder Y justo cuando él voltea Me encuentra a mí No, el chivo expiatorio Te cagaron Claro Y luego Ya me agarro bronca Y cuando En ciclo regular Me toca llevar Era el último curso Que me tocaba llevar con él Eran cuatro notas Práctica Grupal Parcial y final Y ahora cada uno con peso Y entonces cuando yo entro Doe mi parcial Estaba bien Y luego me quería cagar En el trabajo grupal Me dice Tú vas a hacer Grupo con fulano Fulano Y esos los fulanos Que iban a llevar Llevan trica Cuatro veces Con los malcriaditos Sí, con los más cagados Con el grupo especial Lo de allá Va a ser con los repitentes Con los expresidiarios Que se va a hacer tu grupo La cosa que yo le digo No, no, vamos a hacerlo con ellos Porque yo sabía Que eso no iba a jalar Ah, tú fuiste Y yo dije Profe, no No, claro Y le digo Y me dijo Ya, si quiera Hazlo solo Entonces dije Ya, que chucha Lo hago Entonces Yo hago mi trabajo grupal Y luego La fecha de exposición Y me manda un correo Diciéndome ¿Tú crees que puedes Venir otro día A dar tu sustentación De trabajo grupal? Y yo no le respondo Le digo Está huevón Porque ya sabía Que me quería cagar Entonces cuando yo voy A mi fecha El huevón me dice No, tú no puedes dar Porque ya pasó tu fecha Y yo le digo Pero ¿Por qué? Si yo no dije Que podía venir Tú me mandas tu correo Me dijo No, no, no Yo lo asumí Me dijo El que cae otorga Entonces yo con ese correo Y hablé con coordinación Entonces en coordinación Le digo Mira, ha pasado esto Coordinación Se queja con el profesor Peor para mí Porque el huevón agarró Me envió O sea, me encontró en el baño Y me dijo Ah, eres cagón Y me dijo Te has quejado Oye, di su nombre No, no, no Yo ya le tengo bronca Me quiero pegar ahorita Y no puedo Entonces la cosa Que prácticamente A mi trabajo grupal Ya estaba cagado Ya, tenía cero Pero ¿Por qué tenía cero Si tú a veces has hecho el trabajo Y tenías una queja Que sí procedió? No quería huevón Se cerró Se cerró Y se cerró Y se cerró Y dijo No, no, no Hijo, él no vino La cosa que dije ya Y yo con final, parcial Y prácticas Aprobaba con 11 Y él con mi madre Por decirlo así Cambia los pesos Lo que era Los pesos de parcial y final Que eran 30% Los cambia Los cambia a 20-20 Claro, hace toda la jugada Solo para que tu promedio Sea una cagada Claro Y mi grupal Lo pone a como 40-45% Me cagaba Entonces dije Puta madre Entonces tenía que yo Ir a Susti Para levantar una de las notas O el parcial al final Y yo necesitaba sacar 15 En el Susti Para probar Con 11 A mí me entregan El examen Y el huevón Había puesto 15 Uf, dijiste bien La librería Claro, pero como yo dije Dije, ya Pero había borrado el 15 Había puesto 14 Me lo puso 14 Pero estaba marcado Sobremarcado Entonces yo con 14 Sacaba 10.4 Entonces yo voy con el examen Y le reclamo Le digo Profesor Pero si yo acá Dice 15 No me equivoqué Le digo Pero tengo 10.4 Lleva el verano siguiente Me hijo Ya Entonces era el último curso Porque yo había terminado la carrera Y para esto Justo en la chamba Para el ciclo siguiente Me mandaban de viaje a provincia Entonces No pudiste llevar el curso Tenía que llevarlo Ah, no pudiste viajar Entonces No, o sea Lo que hice fue Llevar el servicio O sea, no Perdón No sé cómo funcionan las universidades No, lo que hice fue Presionarme a la facultad Matricularme en el curso Pero pedir suficiencia O sea, dar un solo examen Entonces cuando yo entro A la primera clase Porque tenían todos Estar ahí inscritos El hueón me ve Y comienza a hablar Dar su explicación en su curso Y me ve Y dice Adelante de todo Y dice Ni me vengan a llorar Sacando 10.4 Porque no van a aprobar Ah, encima Metiendo el dedo En la llaga Y le dijo Ah, sí Entonces yo dije Ah, conchonmada Le cagó Entonces yo me acerco Y le digo Profesor, ¿sabe qué? Yo no puedo llevar su curso ¿Para qué ya viene? Me dice yo Espérate, espérate Espérate Porque tú no le has pegado Yo entiendo La gente no se puede No, gananme Gananme faltado en pegarle Obvio, obvio Le digo No puedo llevarlo normal Porque tengo que viajar Pero voy a suficiencia No va a estar fácil, mijo Ni creas que te voy a probar Me dijo Ya no hay problema Le dije O sea, pero ¿por qué? Si todavía no empiezo el examen O sea Ya O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Ni creas que te voy a aprobar O sea, si estudio Y lo hago perfecto No te apruebo Ya la tenía contra mí Me voy a trabajar a provincia Y vuelvo Pero justamente El coordinador Juan Carlos, mira Este hombre cagó Me iba a querer cagar nuevamente Me dijo No, no, yo te voy a ayudar Me dijo La cosa es que cuando yo Estoy en provincia Juan Carlos, el coordinador Me dice Lalo, tienes que venir Porque va a haber el examen Yo como un huevón Me regreso No hubo examen Y hasta que un día Sí, un sábado Ya hubo el examen Y el huevón Me dice No, tú no estás inscrito P*** mal Le tuve que llamar al coordinador Le dije Mira, no queda que dé el examen Y Juan Carlos, el coordinador Le dijo No, él está inscrito Y eso todo un chongo Para que yo no lo diera Pero Juan Carlos le dijo Él tiene que dar Doy el examen Y cuando doy el examen Termino Y para ese examen Yo ya estuve con un culo Porque no cagarme, ¿no? Porque era mi última opción Para agradarme con mi gente Termino el examen Ya me quito Yo en provincia Llamaba a Juan Carlos Y decía Juan Carlos ¿Cuándo es la nota? No quiere dar nota No quiere dar nota La cosa es que Hasta aquí en una Juan Carlos me dice Ya dio nota Ven También cago en Juan Carlos Porque no me Claro, ¿por qué no? Yo dio nota Chao, chao, chao Te veo en Lima Te veo en Lima Claro ¡Vamos, Juan Carlos! Y justo cuando llegó a Lima El huevón estaba dando Los exámenes de parciales Al ciclo inorgular Entonces cuando yo llego Lo veo Lo saludo Le digo Profesor Buenas Le digo Entrego notas Ni me respondió Se me dio una cara de mierda Se subió a dar su ¿Eso qué significa Que aprobaste entonces? No me dijo nada en su momento Porque yo no sabía nada Entonces me voy a coordinación Y le veo a Juan Carlos Y le digo Juan Carlos, ¿qué fue? Puta, cholo Me dice ¿Qué? ¿Qué fue? Entonces yo digo Puta, ¿qué pasó? Y me entrega Y me dice Aprobaste con 12 huevos Pero ya estaba en actas Ya había puesto en actas Juan Carlos le metió en actas Y en el sistema Entonces yo le digo Oh, Juan Carlos ¿Ya no puede borrarlo? No, mija Me dice Si quiere montarla en la mierda, mija Ah, ya Le dije Entonces me subí Donde estaba en su curso Y justo lo veo Que estaba dando su examen Y algo de cosa Que yo lo veo Y le digo Profe Por la ventanita Me mira Y yo Chucha Y me agarró Muy bien Y me jaló Y ya lo bajé Muy bien Porque yo ya sentía la rabia La injusticia Me estaba comiendo Le dijiste Le hiciste Y luego Después de dos años Yo tuve que volver a la facultad Porque tenía que ver papeles Para hacer maestría Y cuando salgo Estaba sacando mis papeles Me encuentro a Juan Carlos Nuevamente Y Juan Carlos me dice Oh weón Adivina quién está buscándote ¿Quién? Le digo Me dice Julio Carmelo Me dice ¿Para qué? Le digo No, él se ha enterado Que estás trabajando En una empresa Que tú querías Él quería entrar Y yo No, que no joda Uy, se volteó la torre Qué rico Claro, claro Me voy a tocar un rato Claro Estas historias me existen Perdón La cosa que Yo le digo Mándale la mierda No, no sé Si preguntas por mí No sabes nada de mí Ya pasó el tiempo Y puta En ese entonces Había el hi-fi Todavía no había el Facebook Y luego me manda un mensaje Por hi-fi Invitación ¿Ya? Y dije Fuera mi Que no todo se está Pasa el tiempo Y por Facebook Comienza a mandarme Invitación Invitación Y Nuna me manda Un mensaje por inbox Aluno Aluno ¿Cómo se encuentra? Sé que estamos trabajando Usted en tal empresa Me alegro por usted Bla, 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 bla Yo fuera No respondía Hasta que Hasta que Antes de pandemia Me mandó un mensaje Ah, la novela ha sido larga Sí Me mandó un mensaje Más pedeo que el guachi Finalmente lo que necesito Es que me ayudes A entrar en la empresa No estás trabajando Y dije Y un remix Fuera Mi Entonces No respondía Entonces De ahí corté todo Ya Con ese huevo Ah, madre Qué tóxico Ese huevo Al menos te diste el lujo De poder negarle Así como ese once cerraba Y en verdad Yo hubiese respondido Y hubiese respondido Feo No Yo hubiese dicho Ya, pero cántame El himno nacional Y lo hubiera cagado así Y lo hubiera jodido Y yo ya estaba a punto De decirte ¿Por qué no lo denuncias? Pero bien cobrado, hermano Bien cobrado Porque es interesado de mierda Un aplauso Se merece, caballero Entonces Por hacer justicia Por muchos que no pudimos, hermano Tú lograste Y ahí terminó la historia Con ese caballero Bueno, espero que no me guste Que probar por mi celular No creo que a nadie le voy a dar Julio Carmelo Cagónóxoro Pero si tuvieras ahí A Chisiricóxoro Julio Carmelo A ese profesor Diego va a ser en este momento ¿Qué cosa le diré? No te voy a dar ni mierda Me cagaste Bueno, casi me cagaste Pero no me pudiste cagar Pero igual Así se va insistiendo Que te metan en mi empresa No, te voy a meter Ya sabe quién te va a meter otra cosa Cagón de mierda ¿Qué le decimos a todos Los profesores cagones Como Lugo, Lugo Nunca me voy a olvidar de ti ¿Qué le decimos a esos profesores cagones Que solo truncan nuestra carrera Y que le mandan inbox A nuestras novias de... Perdón, estoy haciendo catarsis Mentira, ya lo voy a superar, profesor ¿Qué le decimos a esos profesores Que nos truncan Y nos cagan la carrera Y nos ponen trabas? Profesor ¡Eres basura! ¡Eres basura! Pero ahí está nuestro amigo Lalo Lalo Cobrando Lalo el vengador De profesor Que bien Te juro que he gozado Ese quiebre de la historia Eres basura Amigos, este caso no salió Pero debió salir Porque este caso está increíble Amigo, ¿cuál es tu nombre? Abram 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 un caso acá Este chiste te lo han hecho cada rato Disculpa Cuéntame Cuéntale el caso acá a la gente ¿Qué pasó? Esta queja es para la Tobicorp Eres basura Tobicorp El día martes Era la función compreida para mis señores Para mí Y ustedes cancelaron Postergamos Postergamos Partidos que ya conocemos Pero, entonces yo como tengo academia de fútbol Programé entrenamiento con mis juveniles Saliendo del campo Pido un aplicativo Que no quería entrar a la zona A pesar de que estaba oscuro En fin Voy Y de pronto Ahora estaba estúpido Tarado, no sé Pero el pata cuando abre la puerta Se habrá asustado Y arranca el carro Entonces con la puerta Yo estaba a la mitad Y me ha dado como 20 metros Me ha dado vueltas Me ha arrastrado con la puerta Y la última llanta del carro Me ha pasado por la parte de la pantorrilla Y casi tobillo He estado por culpa de ustedes Con una férula de yeso Que me la he sacado para venir ahora Ahora Está todo hinchado Después de eso Mal El taxista obviamente El aplicativo que es de Didi Mirá lo huevo Se lo voy a decir Didi Me bloqueó la cuenta En vez de venir a apoyarme Me preguntaron si iba a denunciar Dije que sí Me dijeron que te escribían por el whatsapp Que le mande la foto de mi denuncia Y bloqueaba la cuenta Ahorita estoy bloqueado Te lo enseño Para que vean como son de mierda Mira Ahí está Bloqueado Me llamaron para preguntarme Si iba a denunciar Dije que sí Y me han bloqueado la cuenta Didi ¿Eres basura? Didi Taxista de mierda Puta hospital basura también El policía me recomienda Y me dice Abraham Amigo Antes de que te vayas a una clínica Lo más cercano Porque perdí la conciencia Un rato Y tengo fotos Acá del accidente Puta te voy a cagar de risa Este Me dijo Vamos al hospital más cercano Y como está por el cono norte Me llevaron a Coyique Literal Entré media noche a las 12 Y salí 7 de la mañana Solamente me sacaron pruebas de sangre Y de orina No jodas Hasta las 7 de la mañana Esto va a salir La basura de la basura Todo lo que he movido por ese día Aquí está Me ha tirado yo Mira Este es el conche Bueno ya déjalo ahí Mira Martes Gracias Tobicor Tobicor Eres basura Pero igual gracias por venir Yo estaba apagado Esa es Esa es Vamos saltando En un pie Vamos saltando en un pie Vale la pena Vale la pena Muchísimas gracias Esa es De verdad muchísimas gracias hermano Ven Te atropellaron No hay excusa No hay excusa Te lo mostró a Frank Métale Que academia Métale tu chair Futbol ignoba Caraballo Profesor Con pierna rota Te enseña a patear No importa Igual ahí estamos La técnica no se olvida Eres basura Esto fue la basura de la basura Y para que no te la pierdas Para que la puedas ver en vivo Y para que veas todas esas basuras De la basura De la basura De la basura Que no sacamos de verdad Tienes que irte a los shows en vivo Porque la experiencia en vivo Es otra cosa Hasta huele a basura en el show Pero así es el ambiente de Eres basura Así que te esperamos en el próximo show Ya sabes Suscríbete Comenta Comparte Todo es gratis Y puedes venir a los shows Que sigues haciendo No es gratis A menos que estés en elegante Ahí si pasas a los están grabando Otro día te explico las cosas Tú suscríbete nomás Tapas Y CC por Antarctica Films Argentina